Te voy a buscar, te voy a parar, iré norte a sur de la polar alza la cruz Mi mañana ya fue bajado, es una cuenta que el destino me ha pasado Mi futuro es una foto, subido al tren de luces amparados Embarcado en la locura, estoy buscando detener su corazón Grandesino, voy marchando y nada me resulta Gira mi cabeza, mi conciencia desayunará Plantaré mil rosas negras para pagar Cuando pase este invierno plantaré mis sueños regalos de ilusión Y será mi caballo de Troya, será mi impulso, será mi función Gira mi cabeza, no sé dónde van Plantaré mil rosas negras para pagar Cuando todos duerman, te voy a buscar Iré de norte a sur, de la polar hasta la cruz El mundo gira, gira confuso, están tomando veneno del peor Cada uno canta su tema y van tocando un requiem con pasión Voy nadando por un río que se hará un mar Me bajaron del olimpo y abro los amados y los aves llevar Mi cabeza Hay un temblor, hay una revuelta Voy nadando por un río que se hará un mar Te voy a buscar Te voy a parar Iré de norte a sur De la polar hasta la cruz Te voy a buscar Te voy a parar Iré de norte a sur De la polar hasta la cruz Te voy a buscar 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 Te voy a buscar